Bueno, vamos a hacer el video. ¿Va a grabar, amiga? O lo va a estar? Bueno, está. Vamos a hacer un pétalo. Y al pétalo, como en las secciones, le vamos a hacer curvas. En el bordado con aguja, al revés. Este es con aguja de mano y este es con gancho. Entonces, con gancho, recuerden que empezamos de aquí y vamos por el contorno, rellenando, rellenando, rellenando el vaso. Con el de aguja no. Entonces, voy a iludinar aquí. Y voy a empezar a trabajar. Aquí el sentido del hilo quedaría así. ¿Ok? Aquí en medio, así. Y aquí, así. Entonces, voy a dibujar unas líneas imaginarias del centro hacia afuera. Que me van a hacer una guía para mi bordado. Entonces, ¿qué tengo? Tengo fracciones del color. Las azules. Que las hacemos con los hilos matizados. Así. De claro a oscuro, de oscuro a claro. Tengo mis líneas de la puntada. Y tengo mi contorno del dibujo. Entonces, El vano. Y empiezo a bordar. Si yo sigo este sentido, voy a ir bordando así. Y queda como al sesgo. Entonces, la intención del ejercicio es meter puntadas cortas para ir quebrando la puntada. Aquí ya, el sentido era así. Ahora está así. Voy a ir metiendo puntadas cortas. Aquí. Y ya. Entonces, lo que tengo a la derecha, lo tengo a la izquierda. Y estas serían mis puntadas cortas. Para quebrar la puntada. Para que quede como un abanico. Le voy metiendo puntadas para hacer el arco. ¿No puedes hacer primero todas las puntadas largas y luego regresas haciéndolas cortas? No. Porque quedan como dos centímetros. Y vas y regresas y ya sería como que mucho hilo abajo. Por favor. Sí. Sí. O lo ideal serían a lo mejor las líneas largas, ¿no? Sí, pero entonces no. Tendrías que sobrepasar encima de otro hilo para ir haciendo el sesgo. Y se vería abultado por el frente. Sí, pero lo ideal es que el mundo fuera perfecto. Bueno, vamos a hacer esta práctica de aquí. Hoy vamos a hacer todos estos cuatro. Entonces, voy a marcar de azul mis áreas de colores. Entonces, aquí mi sentido del hilo quedaría así. Y aquí lo mismo. Acuérdense que este pétalo está enfrente y este pétalo está atrás. Entonces, este quedaría bordado así. Tras, 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 tras. Una corta. Otra corta. Otra corta por aquí. Y ahí voy. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Lo mismo, atrás, atrás. Voy metiendo cortas, cortas. El bordado me lo va a ir pidiendo. Y así quedaría. Entonces, ¿qué efecto tengo que lograr? Que, mágicamente, este hilo pase por el tono 1, por el tono 2, por el tono 3 y tenga un solo sentido y no estén despeinados. No se ve, se ve como muy atestado, pero en realidad es como muy sencillo. Nada más es hacer la puntada y meter una corta. Y pues bueno, que quede parejito, que no quede abierto. Pero esos son detallitos que van a ir limpiando conforme el tiempo. Por eso les digo que hagan este ejercicio de la puntada, porque este ejercicio les va a dar una dirección y les va a dar que la puntada les quede apretadita. Después de que pasan este filtro, ahora se van al del pétalo. Después de que hacen el pétalo, después hacen este, la copa. Entonces vamos desde lo menos a lo más. Sale. Entonces, no se me chicopana.